hola hola chicas cómo están espero que estén muy bien en el día de hoy les traigo una mascarilla facial increíble y sobre todo muy fácil con sólo dos ingredientes tendrás una piel perfecta que de ustedes se han preguntado alguna vez por qué las mujeres de japón siempre tienen ese cutis perfecto así como súper guay oh my god y es que ella ya comparten sus secretos con nosotras aquel ingrediente mágico para tener una piel libre de mancha es el arroz mis amores y usted se preguntará por qué el arroz ayuda a blanquear la piel por qué razón bueno se lo diré porque actúa como un astringente natural lo que convierte en lo que la convierte en un buen aliado para eliminar las manchas en la piel lo cocina por el sol y por factores ambientales obviamente además recuerden es rico y niacina o sea contiene vitamina b3 la cual tiene un efecto blanqueador sin provocar efectos secundarios en aquellas pieles que son sensibles y que suelen tener irritaciones y otras reacciones alérgicas además también el agua de arroz está recomendado como tónico natural ideal para combatir la flacidez y la aparición temprana de arrugas es muy fácil de preparar y lo mejor es que los ingredientes que se utilizan suelen estar en la despensa ahora para preparar esta mezcla sólo vamos a necesitar polvo de arroz y un poco de leche y sólo vamos a mezclar hasta tener una pasta homogénea recuerden chicas que tenemos que lavar bien nuestra cara antes de aplicarla bueno pues yo lo voy a aplicar con mi brocha que sólo la uso para este tipo de cosas creo que me imagino creo y me imagino que se han dado cuenta en los vídeos anteriores porque es la única que tengo obviamente así que vamos a aplicar y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta otro próximo video.